Esta pausa para la salud está diseñada para niños y adolescentes. Es importante seguir las indicaciones del instructor en todo momento. También corregir su postura una espalda recta, barbilla arriba y viendo adelante. Es muy recomendable hidratarse antes y después de esta activación. Muy bien niños, empezamos. Entra el brazo y vamos arriba, aguantamos la posición ahí. Cinco, seis, siete, ocho. Tiempo, sí, abrimos compadre, vamos abajo, aguantando ahí la posición. Cinco, seis, siete, ocho, arriba. Bien, espalda recta, barbilla arriba, viendo adelante. Y empezamos con los hombros, adelante. Seis, siete, ocho y vamos atrás ahora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien, brazos abiertos, voy cruzado adelante, alternado. Y vamos ahí. Siempre importante mantener duro el abdomen durante esta clase. Barbilla arriba y siempre viendo adelante. Seis, siete, ocho. Muy bien, alternamos enfrente, arriba y cruzada, va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien, brazos abiertos y esas muñecas adelante. Igual vamos a hacer ocho tiempos hacia adelante, siempre viendo enfrente. Bien, y vamos ocho más atrás. Bien, a la cintura y vamos aquí de lado. Cambio ahí. Solo la cintura se mueve en lateral y siempre viendo adelante. Seis, siete, ocho. Muy bien, cambio, voy enfrente y atrás. Cambio ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien, esas manos a la altura de la cintura. Ahí, rodillas arriba y cambio ahí. Esta es la parte del calentamiento, siempre importante, antes de cada activación. Seis, siete, ocho. Muy bien, vamos con paso un poco abajo, flexión de rodillas, los codos arriba. Siempre viendo adelante y duro el abdomen y giramos ahí, va. Seis, siete, ocho. Muy bien, una vez calentando y vamos aquí en punta, ligero. Ligero, ligero, y vamos fuerte arriba, va, arriba. Muy bien, de nuevo voy ligero. Punta, ligero, agarro aire, inhalo profundo. Y vamos fuerte, arriba, adelante, va. Aguanto ahí, sigue ese ritmo. Cambio, ligero. Agarro aire. Vamos, uno más fuerte, arriba, ahí va. Excelente, sigo despacio abajo. Recupero respiración, inhalo profundo. Muy bien, y voy a contar. Un, dos, tres, cuatro, voy abajo. Dos manos, salto arriba. Y vamos ahí. Un, dos, tres, cuatro, bajo. Arriba. Sigo. Uno más. Muy bien, abrimos compás abajo y ventilamos. Fuerte y uno más. Arriba. Muy bien, sigo en puntas. Voy a contar, un, dos, tres, cuatro, y bajo. Sobre una pierna, dos manos y cambio arriba. Un, dos, tres, cuatro, va. Sigue. Uno más. Va. Muy bien. Llegarro aire. Final. Sal. Muy bien, sigo arriba. Vamos a cruzar abajo ahora. Cuento. Un, dos, tres, cuatro, abajo. Uno, dos, arriba. Sigue ahí. Uno más. La última. Muy bien, agarro aire, inhalo profundo. Un, dos, tres, cuatro, abajo. Relajo. Vamos a recuperar. Muy bien, estas dos manos abajo. Voy a extender atrás fuerte, rápido. Tres, dos, uno. Atrás. Regreso. Y arriba. Y va otra vez. Atrás. Regreso. Arriba. Sigue. Muy bien, me quedo abajo. Una pierna atrás extendida. Y cambio ahí. Ah. Bien, arriba. Y ventilamos. Inhalo. No más. Arriba. Muy bien. Atendemos aquí. Toma la muñeca ahí y jala atrás. Atendemos aquí. Toma la otra muñeca y jala. Muy bien, vamos arriba. Toma la muñeca y jala de lado. Seis, siete, ocho. Cambio. Seis, siete, ocho. Bien. Relazamos. Voy enfrente. Aguanto ahí. Muy bien, vamos a la cintura. Voy sin despegar el talón atrás. Flexiono enfrente. Y movimiento aquí. Estiramiento. Seis, siete, ocho. Cambio. Cinco, seis, siete, ocho. Muy bien, vamos por ventilaciones una vez más. Inhalo. Relazgo ahí. Fuerte, profundo. Inhalo. Último, fuerte, profundo. La actividad física regular ayuda a mantener un cuerpo sano. Se debe realizar acorde a la edad, las necesidades y capacidades de cada persona. Actívate y mejora tu calidad de vida. Pausas para la salud. El Estado ideal lo construimos juntos. Gobierno del Estado.